Tampo, Tampo Traigo pa' mi gente Tampo, Tampo Pa' que estén calientes Oiganlo bien Como digo yo Este conjunto rico y sabroso De la ciudad de los racacielos Caballero vengo yo De la ciudad de los racacielos Caballero vengo yo Un saludo pa' mi gente Que lo quiero de corazón Este conjunto para el deleite del bailador Hay, hay, hay Con el hipi hipi Hay, hay, hay Con el hipi hipi Hay, hay, hay Vamos pa' la villa pa' bailar el exo Con el hipi hipi hay Pin, pin cayó el lín Con el hipi 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 hay Hipi hay, hipi hay, hipi hay Con el hipi hipi hay Pa' van a batir y con imbre Con el hipi hipi hay Pa' van a batir y con cua Con el hipi hipi hay Se va el calman, se va el calman Con el hipi hipi hay Se va para Barranquilla Con el hipi hipi hay Aquí bailamos todos o rompemos la radiola Música Aparece, aparece la cadenita Mangual y el hipi hipi hay La que yo te regale Mangual y el hipi hipi hay Mangual y el hipi hay Tú conmigo no puedes estar Mangual y el hipi hay Mírala como viene, mírala como va Mangual y el hipi hay La pollera a colorar, la pollera a colorar Mangual y el hipi hay Eso conmigo no va Mangual y el hipi hay ¡Vaya! Música Hablo serio y no volver Música ¡Aguan Chico! 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 Hipi, hipi, ay, el espera ya Hipi, hipi, ay